Pues el presidente Bolsonaro, después de presentar síntomas, dio positivo al test de COVID-19. Así lo anunció él mismo, usando un cubrebocas. Las declaraciones del presidente brasileño fueron Todos sabían que llegaría a una parte considerable de la población tarde o temprano. Fue positivo para mí. Pues así lo dijo Bolsonaro, refiriéndose a las pruebas del test del coronavirus que le hicieron este lunes. Así lo informa Sky News en Brasil. Y bueno, este es un punto de inflexión en la historia de la enfermedad en Brasil, dado que el presidente había sido uno de los principales escépticos, no solamente en su país, sino en el mundo. Y el que tenga ahora estos síntomas y quede positivo, pues es bastante importante.